Yo te miro pasar, una mujer como tú no pasa desapercibida y en un segundo te quiero alcanzar Y voy corriendo tras de ti para decirte tantas cosas tan bonitas que me haces pensar Que tú me haces pensar Cuando la miro pasando me tiene delirando, preguntándome cuándo volverá otra vez para estarla esperando Tengo tantas cosas que quiero decir, chance pégate a conquista y te invito a salir Dale, móntate en la nave, no sigas a pie, el calor en México le está llegando a cien Fahrenheit, tú sabes en la ciudad que tiembla, y más cuando una beba como tú se acerca Ninguna como tú yo he visto aquí pasar, se nota que eso es tuyo, sí que es especial Tu belleza créeme que no puedo describir, nunca he visto un ángel pero seguro es igual a ti Es que es tan perfecta tu bella sonrisa, que como veneno de rana me paraliza Lo que me hace es pensar Es que te quiero besar Yo te miro pasar, una mujer como tú no pasa desapercibida y en un segundo te quiero alcanzar Y voy corriendo tras de ti para decirte tantas cosas tan bonitas que me haces pensar Que tú me haces pensar Yo te vi, fue amor a primera vista serás mi siguiente conquista Y yo quiero que caigas en mis redes, sé que me quieres tú Por más que trates caigas, no lo podrás evitar Nena te enamorará de mí, por favor dime que sí Y entre más te miro más sigo pensando en ti Por favor acepta conmigo salir Sé que no te vas a arrepentir Y así, sé que tú también vas a pensar en mí Ella tiene todo lo que necesita Y yo loco por robarle una cita señorita Perdóname el atrevimiento Pero tengo tiempo planeando Hacerme y decirte lo bonita que te ves Y si quizás podemos salir alguna vez Te he mirado pasando por aquí todo el mes Aunque te hagas la disimulada Sé que también me ves The Aintu Pretty Boy Alex Metamorfónico Charlie Banks Pretty Gang Te refecemos nigga Oye Ya nos quedamos con todos los géneros Ya nos estás marcando para feats que No estamos disponibles Whoa, whoa, whoa Metamorfónico Sos Más 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 Más